Dábamos cuenta hoy más temprano de un hecho acaecido el fin de semana en el sector cercano allí en Golondrinas, en el área de Lagopuelo, donde luego de un procedimiento policial fueron detenidos cuatro personas tras una persecución de un efectivo policial de civil, recibieron allí balazos y produjeron un accidente. Bueno, hecho que está en plena, entendemos, en plena procesamiento, proceso e investigación, para lo cual en principio aquí estamos en contacto con el fiscal Carlos Díaz Meyer, a quien saludamos. Ya en la mañana agradecemos el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Carlos, bueno, esto es así. ¿Cuándo ha tomado intervención allí la Fiscalía del Hecho? La verdad que la semana pasada tuve varios hechos, pero creo que el viernes, ¿no? El viernes, claro. En este caso ahí en un sector de Golondrinas. Claro, lo que pasa es que tuve otro hecho más, no sé si son martes o miércoles, también en Golondrinas, por eso. Bueno, cuéntenos. El martes se detuvo a una persona y el viernes se detuvo a cuatro personas. Sí, bueno. Cuéntenos a ver los hechos, en este caso, del viernes. El del viernes. Bueno, el del viernes, ante una comunicación vía WhatsApp de un grupo de seguridad que se han armado los vecinos en la zona de Golondrinas, advierten la presencia de un auto con ocupantes y que habían querido o habían ingresado a una casa y no habían completado el robo, al cual aparentemente habían entrado a la caja, una de las chacras, y bueno, a partir de ese alerta en ese grupo de WhatsApp es que el personal policial que estaba de franco de servicio, juntamente al oficial Méndez, salió en búsqueda de este vehículo que estaba transitando con ocupantes y, bueno, al advertirle a este auto y al frenarlo y advertirle que era policía y a la indicación de alta policía, efectuaron disparos al policía. Por suerte no le pegaron, no le dieron ningún tiro al cuerpo del oficial, sino que pegaron los impactos en el auto del oficial, una camioneta Ford F-100 blanca. Bueno, después de eso hubo una persecución y personal policial que estaba siendo asentuada desde la comisaría de Lagopuelo rápidamente, porque también estaba el móvil de la comisaría del 8 dando vueltas, pudieron dar con este auto, este Corsa que estaba circulando por Radal hacia Lagopuelos y bajando de la ruta 40 por la ruta 45 hacia Lagopuelo y ahí lograron la detención de estas cuatro personas, que fue justamente la audiencia que se llevó a cabo en horas de ayer a la tarde, última hora, del control de la prisión preventiva de estas personas. Ajá, en esto entonces fueron así detenidos, están con prisión preventiva, ¿dónde se encuentran alojados? No sé, en alguna de las comisarías. En las comisarías, claro. Bueno, y bajo ya entonces, ¿qué cargos les cabría? Y acá lo que la fiscalía, de manera provisoria, ¿no? Estamos recién empezando la investigación y como se dice en el código, la calificación provisoria es una tentativa de homicidio, para nosotros quisieron matar al policía, por suerte no lo lograron, que justamente por eso es tentativo y no es un homicidio consumado. Y, a ver, y la fiscalía se siente que es una tentativa de homicidio porque el impacto pegó de la humanidad del oficial, del cuerpo oficial, a menos de 50 centímetros, entonces le dispararon al policía y por suerte no pudieron pegarlo. Claro, claro, pero es decir que es la figura de tentativa, exactamente. Exacto, tentativa de homicidio y después está la tentativa de este robo agravado que también quisieron perpetrar y no pudieron porque la dueña del lugar a los gritos empezó a decir, ya llame a la policía, vayanse y se fueron. Ajá. Y a partir de ahí empezó todo esto que te contaba, esta persecución y demás. Claro, claro, claro. O sea que entonces le cabe aquí lo de tentativa de robo también, en bandas, se suele decir también, claro, ¿no? Exacto. ¿Por qué? En banda y con arma de fuego porque el arma de fuego después la podemos encontrar. Ah, luego se rescató allí el arma. Exacto. Así que, bueno, con todas estas, con estos cargos, ¿no? Así que bastante, una situación bastante complicada. Y Carlos, también indicaba que ha habido justamente también en Guadalajara otra detención, otro hecho el martes pasado. El martes a la noche. Sí. El martes a la noche y también madrugada del miércoles. Estuve también en el lugar, estuve en el lugar de los dos hechos, estuvo también funcionarios de la Fiscalía en el lugar. Estuvimos haciendo, junto con la policía, rastrillajes y tomando medidas, junto con criminalística. La verdad que fue un trabajo muy bueno, coordinado con las dos comisarías, tanto del Aguopuelo como del Ollo y de la Fiscalía. Así que, la verdad que, bueno, como te decía, fue muy importante el trabajo, fue muy coordinado, fue la verdad que estaba toda la policía prestando colaboración, tanto del Ollo como del Aguopuelo, y de la Brigada de Investigaciones. Ajá. Y la verdad que estoy muy contento con el accionar policial. De hecho, estamos evaluando y estoy evaluando, enviar notas a la Unidad Regional y al Jefe de Policía por el desempeño del personal policial. Bueno, la verdad que fue sobrejaliente el trabajo del personal policial en estos dos hechos. También está trabajando, colaborando el Grim, el Grim, ¿sí? El Grupo Especial. El Grim también pasó colaboración, estuvo en la zona, estuvo también dando colaboración y estuvo en el rastrillaje. Sí, 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 también. Y Carlos, después decir que, bueno, hay un incremento, se puede notar cierto incremento allí de delito, de acuerdo a esto, o estamos dentro de cierto parámetro, podemos decir, entre comillas, normales. La verdad que esto no se daba en la zona, en la jurisdicción. Creería que con esta detención de estas personas, bueno, y a partir del hecho del martes a la noche, en el día de ayer y otros tres hechos que también llegaron en el último mes, pudimos encontrar un montón de información para poder pedir a la juez, a la juez penal del Agopuelo, y así ella lo autorizó, el allanamiento y la detención de tres personas, una en Bariloche, que fue ayer a la mañana, y dos en Bolsón, que dieron resultados positivos también para el secuestro de elementos que están relacionados con estos hechos del último mes. Con esto entiendo que, o por lo menos entendemos, los funcionarios de la Fiscalía y yo, que con esto estarían las personas involucradas en estos hechos detenidos, con lo cual entiendo que podríamos volver a la normalidad en la jurisdicción, o así espero, por lo menos. Carlos, muchas gracias por los minutos de la información. No, por favor, gracias a vos, hasta luego. Buenos días. Doctor Carlos Díaz Mayer, Mayer es el fiscal aquí de la zona y con el detalle de estos hechos producidos en la semana y en este caso bien claramente allí especificado los cargos de los detenidos en estos momentos.